¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una partida con mis amigos, estaba jugando con Yobeti, con Axel y con Chechu, ¿vale? Supongo que algunos de ellos ya los conoceréis Y básicamente esta partida me gusta mucho y me mola, me mola subirla a YouTube porque se sorprenden mucho al verme jugar y haciendo unas jugadas en la partida Así que, yo creo que puede estar interesante ver esta partida, vais a ver que está muy guapa Y nada gente, si queréis que juegue con más personas, decidme con quién queréis que juegue e intentaré traer dos partidas con ellos Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal que queda nada para el millón de suscriptores Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao, chao! ¡Adiós! Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Vale, de repente vamos a hacer esto aquí al principio y voy a escuchar, ya llega la meta Voy a hacer una cosa que, o puede salir muy bien o puede ser muy mal Así que intentar puntuar, voy a intentar puntuar mucho Vale, va, ha salido, ha salido bien Ya, ya he llegado yo ¿Qué? ¿Qué? No, hay una SPA reboleándome A mí también, no me lo creo No, eso es gilipollas, bro Ya estoy, ya se ve en la meta ¿Pero qué cojo es? No sé ¿Qué? 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 Bueno, bueno, me están hostiando a palos Pero el medio era fácil No, no, era fácil pasar así, creo, ¿no? Cuarto Agradecido con el de arriba, siempre Y al principio del todo se sabía cuáles eran porque el triángulo era más pequeño Sí, ya ha nerfeado todo lo que había en esta prueba Ahora literalmente puedes perder en la última puerta Sí, a mí me ha pasado muchas veces de ir primero toda la partida y decir la última puerta Que no la adiviné y me quedaría eso Buena prueba, es la que puedes perder porque sí, porque la gente te chafa la cabeza Ah, eran las tres literalmente Vamos, Tormolina, adivinala Grande No, bro, me está empujando Me la juego a esta Me la juego, bro Sí, en la jugársela no renta, bro Bueno, bueno, bueno Que solo había una ¿Vale? No, no Vale, bien Por favor Eh, derecha, please Oh, voy primero, bro Bueno, sí que llego, pero... Voy primero, voy primero, chavales Bueno, bueno Puntoa, puntua Bueno, puntu Ya Vale, 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 vale Yo también, pero el triángulo Bueno Algo salgo Va, se gana ¿Qué es esto? Es brof, madre mía Super fácil para el que lo ha hecho 38 millones de veces Sí, también A ver, es la pegada Esta no la ha jugado, ¿no? Ayer A mí me juega que no llega al final Esta es la prueba que más cuesta la gente que no juega Es una lava de esa, pero nueva, ¿no? Es una lava muy difícil ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, o sea, te vas siguiendo la lava por detrás Qué divertida va a ser Siempre aparece muy último, yo creo que... Ya puedes ganar Yo intentaré matar luego a todo el mundo En plan Pa' que no lleguen Con paciencia y saliva Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Casi me caigo ya bro Espera, espera Esa me da miedo no, salir Ahora Me he caído ¿Esto que hace? Vale, abrirse y caerme Ah, que no te puedes subir por ahí Me he quedado atascado Eso es malísimo, chaval Yo no paso tampoco Me he quedado med... Ah, bueno, venga La gente tirándome ¿Pero puedo pasar por los bordes? Ah, pues sí, sí, ya puedo pasar por esto Pero es Joan, te voy a hacer un replay check, loco Pues ya puedes ganar Joan porque nos hemos caído todos No, hermano, le estoy... Sí, 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 le estoy viendo Intento matar a todo el mundo ahora Pero ¿dónde estás tú? Yo está a la meta, creo La verdad es que si paso yo solo es que no vamos a pasar Yo creo que solo quedas tú ya en la prueba, es que nos hemos muerto todo el mundo Si se muere todo el mundo y solo pasas tú, ganamos Venga No, no, no No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Qué bien me lo voy a pasar No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo pasamos ¿Puedo tirar a todos? Eh, casi, es que no he pasado Ha pasado uno, hombre a uno Uy Vale, yo pasaría, ¿eh, Joan? Los tres muertos No No ¿Qué estoy viendo? No me lo creo, yo creo que si pasas, pasamos Joan, estalla la lava por ahí, estalla la lava por ahí Muerto Se muere, se muere, se le mata la lava ya Ok Lo ha pasado uno Vale, intenta pasar Joan, que no te tiren a ti Si No, no te preocupes No lo creo Otro muerto Ya no viene nadie Ya no viene nadie Ya no viene nadie No queda ese Si Pasa ya, ¿no? Ahora paso Bueno, este voy a dejarlo pasar porque ya pasamos Ya está aquí Madre mía, que acabo de ver Uy, no me ha dado Que acabo de ver Vale, hemos pasado solo tres escuadrones ahora Sí, sí, sí Suponiendo que ese ¿Qué? No me lo creo, bro Ay, Dios Rondas sin eliminaciones Nadie mira a nadie el juego, bro ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ah, pues ha puesto rondas sin eliminaciones, no sé qué Sí, pero hay como equipos ¿Cinco escuadrones clasificados? ¿Hay un equipo que ha clasificado sin llegar? Sí, verdad ¿Ves? Ha puesto algo raro A ver, ¿cuántos han clasificado? A ver, ¿cuántos han clasificado cinco? Pero han clasificado cinco, pero un equipo eran tres solo Y el otro eran dos, o sea, se habían ido de la partida ya No, de hecho, habían llegado tres personas al final Y han clasificado cinco escuadrones Ah, vale Iban a clasificar todos, pero se han salido Yo creo que sí, claro ¿Qué ha pasado eso? Sí, claro Que ha visto eso, el juego Qué paranoia, ¿no? A ver, lo bueno Es que ahora Esos escuadrones, en plan, somos cinco escuadrones No van a poder puntuar así nada, ¿sabes? Claro, de uno hay uno y del otro hay dos Claro, exacto No van a puntuar nada en esta prueba ¿El qué? Un escuadrón de menos gente Sí, porque se han ido los de su equipo Mira, y pasamos tres, los únicos tres que estamos todo el equipo Dale, no os caigáis Mirad, mirad, mirad que uno puntúan Mirad los puntos Hay uno que está solo, creo, eh El último escuadrón está solo, va de tres en tres Mirad los Joan, va, así va muy rápido Ahora no se puede Ya, ya, ya Madre mía, lo que he vivido Tenemos que ser muy malos para perder esta ronda Hostia, qué bueno, bro ¿Quién es el rojo? Ay, yo... Hola Hola Hay un equipo de gente verde que se llama Paco Héctor Que creo que he matado a dos de su amigo antes En la anterior partida No, baby, creo que me puedo caer Me caigo, eh Axel, ¿cómo te caes en esto que saltas? Bro, es poca experiencia No pasa nada Da igual Hay una del otro equipo que también se ha caído T1 El último equipo no está puntuando ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y como me... Ya es de 192 Si, con ensayuno que está remontando El de que el top 4 está ahí, ahí con el top 3, eh Verdad Si, pero porque son tres Mirad Ah, me explican tres, vale Mucha vida Nada, facilito ¿Cómo te caes? Pero yo qué sé, hermano Me han coincidido el verde y el rojo, tío No he podido hacer nada Así Acelera El play check, eh Vale, vale Ayudadme a este Al de la esquina Ayudadme aquí a la esquina Que no venga nadie ¿Cuál esquina? Pillo al de amarillo No estoy solo Tengo un pingüino Pillo al de amarillo Pillo al de amarillo, bro No, pero... Mierda ¿Vale? ¿Qué, qué, qué? Vale, vale, ya está Si defendemos este Voy a por otro Te va uno de amarillo Me da este juego que me cojan, tío Tío, que vamos a por el de rojo Odio que me cojan Engánchalo por ahí Engánchalo Vale, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar Pero el pingüino se va, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Vete! ¡Sí, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Cógelo, Axel! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! Te engancho a este del pecho Te engancho al amarillo ¿Qué anda, el pingüino? ¿Cómo corre? Cógelo, cógelo del pecho Hombre ¡Lo tengo! ¡Te hago el pingüino! Vale, agarro, agarro el amarillo Agarro el amarillo Nada, los amarillos pierden, eh Sí Llevan dos puntos Literalmente llevan dos puntos O sea, por el de rojo Bueno, cuando se cae el pingüino se pone a correr Es lo único que me gusta Buena, buena ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Te protego a la gente Podemos quedar hasta primeros en la prueba Pero, 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 pero Yo sí, sí, tengo un pingüino, eh ¿Buena? Te lo tengo, lo tengo de hecho ¡Ya me lleve, ya me lleve! Me quiero meter aquí abajo No puedo Hola, que es Lolo Hola ¿Quiere el pingüino? ¿Quiere el pingüino? Sí, déjamelo ¡Hola! ¡Pingüino! Voy a por un amarillo, eh Que me está vacilando A ver, voy a quitar el pingüino A ver, voy a quitar el pingüino ¡Cógelo, cógelo, Joan! Ya lo tengo Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Yo tengo otro! ¡Yo tengo otro! No, me cago en la tía Pero esto está muy guapo ¡Ven por arriba, ven por arriba! Que loco Venga, niño Yo lo voy a dejar que corra un rato Me ha cogido de muy lejos, eh ¡Tengo pingüino, tengo pingüino! No, no Se me va corriendo el pingüino, bro Se me ha ido corriendo Tengo el pingüino ¡Oh, qué talista, bro! Let's go Final Venga, va, ese gana, eh Por favor, que no toque base ¿Es cuatro contra cuatro? Sí Vale Yo también, yo también Vale Vale Yo atacó No necesitamos, no necesitamos nadie más atacando Probablemente somos el PSG ahora mismo, eh Yo soy Donnarumma, eh Vale Tirarse Vale, me voy a atacar, eh Me voy a atacar Vale, yo atacó, yo atacó esto Vale Uh, cuidado Vale Vale ¿Cómo, cómo hay por abajo? ¿Mía? Bien Chile No hay nadie De hecho, yo me voy a marcar, eh ¿Esa es buena? Vale, buenísima Buena Y yo me también Buah Buah Equipo Engancho al portero, engancho al portero Ok Ah Eh, es mía, es mía Eh, es mía, es mía Eh, he hecho toda la otra Vale Ah Vale Axel, sales Que roro, voy a poner portero, lo engancho del pecho Bola de rugby Ah Cuidado, cuidado Ayudar a Axel, ayudar a Axel Vale, 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 es mía, es mía Yo meto la de rugby Yo me te la paso, eh No, no, cojo al portero Vale Te saco las bolas de aquí No, cuidado No, cuidado No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale, voy a por la otra Cuidado, cuida la otra, la de fútbol La del fútbol La del fútbol No la meto No, 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 la saco Y la otra No me lo creo Vale, vale, no pasa nada No pasa nada Ponerlo de portero, portero otra vez Dale, dale, dale No te pate la no, suda, llueve Tú, tú, que hay una azul, hay una azul atragando, eh Eh Chavales Gol, gol, gol He marcado Saco, sal, saco Uhhh ¿Qué ha sido de eso? Atentos, atentos La jugada Por el lavanda Ah, sí, sí, sí Darle, darle, darle Vale, vale Hemos ganado ¡Vamooos! ¡Vamooos! Let's go Bueno, bueno Pues que apuntos, bro Ahora quedan cuatro seguidas solo ¡Vamooos! 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 ¡Vamooos!